Tengo un millón de besos Un millón de abrazos Voy a buscar en el correo La opción de enviártelos Tengo mil ganas de verte Hay ganas de abrazarte mi amor Voy a buscar donde guardarlas Que ya no caben en mi mente Ni en mi corazón Te necesito aquí a mi lado Llena de vida un desociado Si tú no estás aquí conmigo Hasta el espejo es mi enemigo Te necesito aquí a mi lado Llena de vida un desociado Si tú no estás aquí conmigo Hasta el espejo es mi enemigo Porque no hay tiempo ni distancia Que me haga olvidar tu fragancia Porque no hay tiempo ni distancia Que me separen de tu alma Porque no hay tiempo ni distancia Que me haga olvidar tu fragancia Porque no hay tiempo ni distancia Que me haga olvidar tu fragancia Que me separen de tu alma Víctor Manuel Y José Luis Moreno En Valle de Ubal Luisa María Ortiz La hija del pollo Paso horas esperando Que me suene el celu Y así me llenes de ganas Y así me llenes de ganas Para continuar Siento Que te tengo cerca Y me desespero Cuando tu aroma en el viento Trae de vuelta tu aliento Al respirar Porque no olvido ni un momento Esa fragancia de tu cuerpo Que me transporta Que me transporta a viejos tiempos Y siento que te pertenezco Te necesito aquí a mi lado Llena de vida un desanciado Si tú no estás aquí conmigo Hasta el espejo es mi enemigo Porque no hay tiempo ni distancia Que me haga olvidar tu fragancia Porque no hay tiempo ni distancia Que me separen de tu alma Porque no hay tiempo ni distancia Que me haga olvidar tu fragancia Porque no hay tiempo ni distancia Que me separen de tu alma Oh 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 Gracias por ver el video